¿Qué te pasa, mami? Ernestico, el niño. ¿Ernestico? Mima, ¿qué le pasó a Ernestico? Está muy malito. Lo ingresaron en terapia intensiva. Ay, mima, no me digas eso. Voy para... No, espérate un momento. Mira, tiene neumonía. Tiene neumonía. Y se le ha complicado con una bacteria. Pero lo van a trasladar para acá. Sí. Mima, ¿entonces es muy grave? Parece que sí, mi hijo. Ay. ¿Pero y Leida? ¿Por qué no me llamó Leida? ¿Por qué yo no hablé con Leida? Porque ella estaba muy mal para hablar conmigo. Y el que lo hizo fue Tomás. ¿Tomás? Sí. Tomás estaba con ella. Bueno, y toda la familia, Ernesto. Mi mamá, ¿cómo yo me quedo aquí sin hacer nada? Nada. No ganas nada con ir para allá ahora. ¿Eh? No ganas nada. Si mañana por la mañana lo trasladan para aquí. ¡Ay, mi mamá! Calma, calma, calma. ¡Ay, mi mamá! No, no, no. No, no, no. Bueno, mi hija, está bien. Óyeme, te tengo una buena noticia. Voy a pasarme pronto un tiempito contigo. ¿Y eso? Nada, que voy a pasar un taller en el ministerio. Ay, mima, qué bueno. ¿Y Rolando qué dice de eso? No, no le he consultado. Seguimos separados. ¿Qué clase de cara o este tipo? Saúl, habla bajito que la Aretha te va a oír. Que me oigan, queda, que me oigan. No lo quiero ver sentado más aquí mirando mi televisor. Que se compre uno. ¿Pero a ti qué te molesta, Saúl? ¿Eh? Estás hecho cascarrabia. ¿Qué es la cara o qué, chica? Raúl, tratemos de vivir en paz, chico. Claro que vamos a vivir en paz. Tú verás. ¿Qué tú vas a hacer? Llevarlo para nuestro cuarto. Ay, hijo de mí. Que se compre uno. Sí, eso es lo que va a hacer. Voy a mensarles a todos los detalles. ¿Y Ornel ya conrado se fue? Sí, pero me dejó una película. Cuando tú puedas, ¿me puedes hacer el favor de llevarle ese maletín a Berkey? Sí. Mi sobrita, no te pongas así. Mira, yo te aseguro que si no le haces caso, a ella se le va a pasar pronto. Es que, por más que yo lo pienso, no logro entender por qué esta familia se ha podido desbaratar así. Nosotros nunca te vamos a dejar, mami. Mami, te guardé en el frío los frijoles que te traje, ¿oíste? ¿Y tú sabes que no me están cayendo bien? No, si te los pasé por la batidora. No veo. ¿Ves acá? ¿Y eso que se acostó tan temprano? Niña, desde que fue a comer con las hijas, hasta que no abre la boca. ¿Habrá tenido broncas con la mujer? No sé. Digo, con la ex. No sé, si a mí no me cuentan nada de su familia. Yo no entiendo eso, la verdad. Porque yo con tu padre me llevé mejor después que nos divorciamos. Y tú sabes lo bien que me llevo con su viuda, a pesar de que ellos estaban desde antes, tú sabes. Pero bueno, en definitiva, a ti lo que te interesa es que marchen bien las cosas entre ustedes. Y fíjate lo que te voy a decir, Ganesi, el hecho de que tú estás embarazada, no quiere decir que abandones tu vida sexual con Daniel. Óyeme, porque tú, gracias a Dios, déjame tocar madera. Estás haciendo una barriga buenísima. Así que mira, ven. Es lo menos que me interesa a mí. ¿Y tú sabes lo que me gusta de Daniel? Que por lo menos en ese aspecto es muy considerado. ¿Cuándo te quedas esta noche? Bueno. Si me llevas mañana temprano a cambiarme de ropa. A mí no hay problema. Tú sabes que me han trabado hambre, ¿no? Voy a la cocina hacia abajo. ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Me gusta encargarme de las labores propias de mi sexo. Bueno, dale. Opa. Ese es mi celular. Acá se me la gartero. Aseguro que es Marina. Dime. Ernesto, ¿por qué no te acuestas un rato? Aunque sea para descansar el cuerpo, mi hijo. No puedo, mi mamá. No puedo. Mariposa que tú vas a hacer de noche al patio. Es que soñé que mi lirio se moría. No hables bobería, chica. Ernesto. La niña no tiene la culpa. Por favor. Mira, pero tú no ves como yo estoy. Para encima de eso estar aguantando las locuras de Mariposa. Yo no quiero que se muera. Yo no quiero que se muera. Yo no quiero que se muera. Mariposa. 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 A ver, Mariposa. Mira. No va a pasar nada. No pasa nada. Se me muere mi lirio, mi hermanito. Se me va a morir. Se me va a morir. Mira, yo voy a ir a ver el lirio tuyo. Tú verás que no le pasa nada. Quédate aquí conmigo. Ya. Ya va a morir, mamita. No, 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 no. No, tú vas a ver que no. Te llamé más temprano, pero tenías el celular apagado. Estaba trabajando. ¿Puedo ir para allá? No estoy en casa. Mira, te llamo porque hay un encuentro de especialistas en gastronomía y te quieren invitar. Mañana, cuando termine las clases, vienes para el hotel y yo te espero y vamos para allá. Está bien. Gracias. No me vayas a decir que Mañana nos hizo comida, ¿no? No, no. Es que... Me invitaron a un evento de gastronomía y... Y ella me llamó para avisarme. Prueba estas las quitas que hacía yo mismo ayer. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Mhm? ¿Estás rico? La paga el tóra. Espérame. Larisa, soy yo. No es bueno que eras tú. Me di tremendo susto cuando me desperté y no te vi. No, no te llamé antes porque quería esperar a que esa gente se acostara. Sí, no hace falta. Saúl se llegó y te lo hizo para su cuarto. Mejor así. Así lo veremos menos. No te preocupes por eso. Estoy en casa de unos amigos. Y tengo una buena racha. Así que no puedo irme todavía. Probablemente no llegue hasta por la mañana. ¿Tú estás jugando, Lester? Sí, sí, pero estoy bien. Solo te llamé para que no te preocupes si no voy a dormir. Te quiero. Chao. ¿Está, Lester? Yo no sé cuál es el lirio. ¿De verdad que no lo encontraste? ¿Qué sé yo, mi mamá? Entre tantas macetas y latas, no sé cuál es el lirio. Tranquilízate. ¿Eh? Que ahora a ella se le pasará todo cuando vea que no le ha pasado nada al lirio. Pero cálmate, mi hijo, ¿sí? Cálmate. Que ahora tenemos que estar fuertes. Y estar preparados para lo que venga. Ay, mi mamá. Es que no quiero ni pensar que al niño... Te lo dije, mamá. Se está muriendo. Se está muriendo mi lirio, madre. Se está muriendo. Se está muriendo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, me, sí, tú, ¿eh? No, no, no. Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Bueno, mira. Buenos días. Hola. ¿Qué es la gente que se desarrolla, Tito? ¿Qué o no puede ser eso? Oye, mijita, que con la gloria se olvidan las memorias. No, chica, es que he visto el viernes recogerme casi todas las tardes. Y algunas veces me quedo allá. ¿Qué haces bien? En definitiva, ¿para qué quieres tener una familia? Rita, tú no puedes decir eso. Si algo te he envidiado yo toda la vida, es tu familia. Pero tú no te arriesgas. Y sabes una cosa, te lo veo muy bien. Es más, te lo celebro. Oye, yo creo que ya llegó el momento. ¿Tú estás pensando en tener algo serio con Víctor? Bueno, ya tengo 35. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Nery, tú estás pensando en tener hijos. Pero si tú y Manina lo único que hacen es recordármelo. ¿A qué viene ese asombro? No, no, es que todo el mundo cuando quiere tener hijos lo único que piensan es lo lindo que son los bebés. Pero se olvidan que crecen. Y que pueden llegar hasta odiarte. No te pongas así, mi amiga. Ay, ya, Nery, ya. No me hagas caso. Ten tu hijo si quieres tenerlo, ¿eh? Yo sé que cuando se lo diga a Víctor se va a volver loco. Pero tú sabes una cosa. Le dije una mentira. Le inventé que había estado embarazada antes. ¿Pero por qué hiciste eso? Ay, no sé. Bovería es mía. Es que tengo miedo que piense que yo soy infértil. ¿No sabrá que eres tú la que lo estás pensando? Bueno, no te niego que se me ha metido en la cabeza últimamente. Tú siempre te has cuidado, ¿no? No, no siempre. Claro, aunque no han sido muchas. Nery, escúchame. Hay muchas mujeres que tienen su primer embarazo después de los 30. Yo creo que lo más importante es si de verdad tú, Nereida, ¿eh? Te has decidido a formar una familia. Pero claro que sí, viviendo separados. No, no, no. Ya yo hablé con Manina. Y ella me dijo que si esta vez va en serio, ella nos acepta. Bueno, ojalá que todo te salga bien. Y me voy, que se me hace tarde. Levántese ánimo. Me ataré. Chau. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Eh. ¿Y tú vas a salir tan temprano? Siéntate. Y escúchame con calma. Cuando tú me estás hablando así fue porque pasó algo malo. Ernestico. Se enfermó y lo traen para el pediátrico de aquí de La Habana. Ay, mi madre, Teté. Bueno, eh, el caso que viene de Nueva Paz con, con el niño, eh, en la ambulancia ya salió. Ernesto se fue por la madrugada para el hospital a esperarlos. Y yo necesito que tú te quedes con Mariposa descansando para cuando... Pero, Teté, Teté. ¿Cómo yo voy a descansar sabiendo que mi nieto se está muriendo? Shh. Mariposa no puede enterarse. Le dio un sedante. Y ahora está en el patio. Sí, sí, pero yo necesito saber del niño. Yo te llamo. Yo te llamo. Pero ahora yo necesito irme con Ernesto. Yo no puedo dejarlo solo en este momento. No puedo, Walfrey. ¿Pero qué le pasó, Teté? No sé. Bueno, yo lo voy a acompañar hasta el hospital. No se preocupen. ¿Pero cuándo fue, Teté? Ponte bien. ¿Tú me oíste? Tú tienes que vivir. Tú tienes que vivir. Buenos días. Buenos días. Eso es milagro que no hay nadie. Después llegan todos juntos. Bueno, ¿y cómo andan las cosas por allá? Ay, Saúl y Lester no acaban de llevarse bien. Y eso me tiene, Rita. Es que Lester también es un malcriado. Yo lo sé. Pero como Saúl compró el televisor nuevo, el refrigerador y hasta las cazuelas, ahora no quiere que él ve el televisor y se lo llevó para el cuarto. Chica, pero qué egoísmo. ¿Y tú se lo permitiste? Sería otra candanga, Rita. Por cierto, Larixa se puso brava porque no le viste la ropa de ella a su amiguita. Por lo visto ahora te lo cuenta todo. Porque soy la que tienes cerca, mi amiga. Rita, con esos arranques vas a poner peor las cosas entre ustedes. Ay, tienes razón. Si yo nunca fui así. Es que me da tanta rabia ver que el todo le ha salido bien. Mientras que a mí. Buenos días. Buenos días, Conrado. Rita, ¿pudiera hablar contigo? ¿Qué es esto? Mi vida. Ay, mi vida. Ya lo trajeron. No, pero ya está en camino él. ¿Cómo está él? Fígurate, Ricky. No tenías que haberte molestado. No digas eso. Yo nunca podía pagarte lo que hiciste por mí. Gracias, mi loquita. Yo sé que tú no me vas a fallar. Pero tampoco debes perder clase. No, no, no. Yo solo voy a esperar a que salga para saber cómo está. Pero ustedes saben que pueden contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Ay, gracias, mía. Disculpame por lo de anoche. ¿Yo? Si acaso la amiga Larisa. ¿Viniste para regañarme o para que te arreglara la grabadora? Ninguna de las dos cosas. Pero como finalmente ya no vas más a las clases y no quieres salir conmigo, este es el único lugar en que puedo hablar a solos contigo. Conrado, yo estoy en mi horario de trabajo. Entonces trabaja. Pero si ya te la arreglé hace poco. Bueno, la limpias, la desarmas, la vuelves a amar, lo que sea. Pero necesito que me escuchen. Entonces, Víctor, no sabes que te invitó a Arnaldo. Tenía miedo que se pusiera celoso. Y además, es solamente una charla. Pero, ¿así es como tú quieres volver a vivir con él? Mira, yo no te comprendo. Manina, pero tú no te has pasado toda la vida diciéndome que yo soy muy dura. Que nada más que pienso en mí, que tengo que aprender a ceder. Sí, te he dicho que a ceder, no a mentir. No, sí, yo no le mentí. Yo nada más le oculté que fue Arnaldo el que me invitó. Pero él sabe que yo voy a una charla. Pero entonces vas a seguir así con esa bobería, por favor. Es que hay otra cosa. ¿Qué cosa, Nereida? Es que tengo miedo que me pase como a ti. ¿A mí? ¿Qué cosa me... ¿Qué puede ser eso de que qué cosa me pasa a mí? Que esperaste tanto para tener un hijo que al final... Mentira, Nereida. Mira, yo no puedo creer que tú estés pensando en... Yo creo que ya llegó la hora. ¿Pero sabes una cosa? Tengo un temor. Es que yo nunca he salido embarazada. No. No importa, mamita, no. Tú vas a ver. Quiero que seas sincera conmigo. ¿Te molesta que vaya a la casa? Es que me siento muy incómoda después de lo que pasó entre nosotros, Conrado. ¿Y no quieres que nos veamos más? Yo, la verdad es... Ya, no tenga pena, Rita. Solo tienes que decirme lo que sientes y ya. Aunque te confieso que para mí va a ser doloroso. Estoy muy enamorado de ti, Rita. Y no hago más que pensar en aquella vez. Pero bueno, si no quieres, ya me lo dices y yo desaparezco. Tú decides si vas a seguir recomiéndote la vida con esa amargura o... Si vas a aceptar este amor que estoy loco por dar a ti. Tú vas a ver. Leida, ¿pero cómo fue que se puso tanta bebida? Tenía bronquitis, pero eso fue un momento para otro. Gracias a tu mamá que me trajo corriendo la camioneta para el hospital. Tú veras que aquí se ve lo mejor, Leida. No es para otra cosa. No, no te dejo. Yo me voy para la terapia intensiva con un niño y no voy a poder salir. Mi mamá y eso vienen para acá o mañana. Déjame hacer falta que me los atienda porque no tienen dónde estar. No, no faltaba más, Leida. Se quedan en la casa. No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Leida, yo no me voy a mover de aquí. Para ti todo es muy sencillo, Conrado. Dime una cosa. ¿Te sentiste bien conmigo? Dime la verdad. Bueno, yo la verdad es que me sentí bien. Muy bien. No te lo voy a negar. Es que yo no te amo, Conrado. ¿A ti no te importa que yo te utilice solamente para aliviar un poco lo mal que me siento? No. No, si eres sincera conmigo. ¿Y si yo te dijera que no puedo olvidar a Daniel? Aunque ahora, no sé, lo único que sienta por él es odio, rabia, no sé. Me parece natural. Yo traté de que nuestro divorcio fuera el fin de todos nuestros problemas, pero es que ha sido peor. Pero es que hasta que no decida dejarlo atrás de una vez... ¿Contigo? Conmigo o con quien sea, Rita. Pero si no pruebas, nunca lo sabrás. Ay, disculpen. No. Yo me... No, 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 no se vaya. Pasa que no. Y era un... Resulta que era un falso contacto y ya se arregló. ¿Sí? Por la tarde vengo a buscarlo. Sí, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Rita. Yo no sabía que tú habías seguido con el pepillo. ¿No tú te piensas que Daniel es el único que tiene derecho a buscarse una pareja más joven? No, chica, no, no. Pero tú vas a decírselo a tus hijas. Él es una purita, Keta. Y ya lo sabe. Y entonces estamos haciendo todo lo posible, pero deben de estar separados porque no tiene alguna buena emoción. No, 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 no. Y ya lo sabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Agua viva, viva! Toma, Teté. Toma, toma un poco de agua, mija. Ven, ven. Toma un poquito de agua, mija. Ven, siéntate. Siéntate. Te voy a poner una película de amor. ¿Ves que yo no quiero ver nada? Debo ir para mi casa. Pero Teté me llamó y me dijo que te quedara. Que me entretuviera. Para que no me vaya a dar una cosa cuando me entere que algo muy malo pasó, ¿no? ¿Quién te lo dijo? Mis flores. Yo sé que no tienen voz, pero hay muchas formas de decir las cosas. Y mi lirio se está secando, ¿para qué? Ni pienses eso que traeme la suerte. Yo no creo en la suerte. Yo no creo en la mala suerte. La vida es así. Tiene risa, tiene llanto. Tiene alegría y tiene dolor. Mucho dolor. No hablas así que me estás asustando. Pero yo debo ayudar a mi mamá, ¿viste? No, no, no. Tu mamá me dijo que te quedaras aquí. Después yo vuelvo. Después yo vuelvo. No se preocupen. Se pueden pasar la noche en el hospital que nosotros nos quedamos con mariposas. ¿Quién está en el hospital? Ernestico se puso malito, mariposa. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Mírame! ¿Qué te pasa? Espérate, mami. No me pasa nada. No me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. Ernestico es el que se tiene que poner bien ahora. A mí no me va a pasar nada, mami. Se va a poner bien. ¿Por qué? ¿Por qué no vas un rato a casa de Belky a ver si te entretiene, eh? Está bien. Ay, ya llegué. ¿Ladie? Mima, ¿qué te pasa? ¿Saúl te dijo algo? Ay, él me va a escuchar a mi hijo. No, 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 sí. Saúl ni ha llegado. Ah, entonces fue Lester. Discutieron, mima. No. Lo que pasa es que Lester me dijo que iba a venir por la mañana. Y estas son las horas que ni ha llegado ni ha vuelto a llamar. ¿Cómo que por la mañana? ¿Lester no durmió aquí? Eh, es que... Él ayer se fue para Matanza. Ah, mi amor. Es que está para allá. Ah, seguro que fue a ayudar allá. ¿Ya pasó a mi hermana? Sí, sí, claro. Pero no, tampoco estaba. Está bueno, porque seguro que se complicó. Ahorita está llegando, muchachita. ¿Te avisa? ¡Ábrele! ¿Cómo está? ¿Y eso qué va a hacer, eh? Eso. Es un televisor plasma con su respectivo DVD. Para que vean que el de ustedes no hace ninguna falta. Espérate un momentico, Lester. Que yo no tengo nada que ver con eso. Pero si tú no fueras tan fresco... Yo sé que siempre tú vas a defender a Saúl. Pero para que veas que nosotros te queremos igual... Puedes ir a nuestro cuarto para que veas el televisor como quieras. Vamos, tata. ¿Dónde conseguiste el dinero? Mi mamá me lo prestó. Hola. Se me había olvidado lo linda que eres. Arnaldo, si vas a empezar a coquetear conmigo, me avisas para coger por esa puerta e irme. Eh, por favor. Solo es un piropo. Ya yo sé que tú tienes dueño. Si tú lo dices. Entonces, ¿en serio? Puede ser. ¿En qué sala va a ser la charla? Discúlpame, te decíte más temprano porque quiero hablar contigo. ¿Podemos sentarnos? No, no, no. No. Ya. No. ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿La primera vez no me rechazaste? No sé, es que aquella vez todo fue tan espontáneo y ahora todo es tan planificado. Pero a ver, mi amor, ¿de qué otra manera podemos verlo? Yo lo sé, lo sé, Conrado. Solo te pido que me des tiempo, ¿eh? Y tú te dices ser muy mayor para mí. Yo quisiera que te diera parecer una adolescente sin experiencia. No, una tema, dilo, ¿eh? Que es mucho peor. Tú sabes que así me gustan más. Pero es que me siento ridícula, entiéndeme. No te preocupes, mi vida. Te prometo que esta vez va a ser mucho mejor que la primera. Ahora los dos sabemos lo que queremos. Pero te conformas con tan poco. Tranquila. Yo sabré convertirla en más. Por nosotros. Pa' nosotros. Pa' nosotros. Pa' nosotros. No, 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 no. Ya te dije que él no quiere oír hablar de ti. Fui yo quien tomó la decisión. Eso es miedo a que se moleste contigo. Tú sabes muy bien que no es por eso. Es por ti. ¿Por mí? Mira, yo no quiero parecer peligrosa. Pero tú sabes muy bien que a ti no te gusta perder ni jugando. Y te valdrías de cualquier altimaña con tal de que yo rompiera con Víctor y volviera contigo. Aceptando tus condiciones, claro está. Qué ingrata eres. Y no puedes pensar que es que todavía te quiero y no me resigno a perderte. ¿Me quieres o me necesitas? A dos cosas. Arnaldo, yo no quise hacerte daño. Pero es que no me queda más remedio que aceptar que esta vez me he enamorado como nunca antes. Hasta decidiste a vivir definitivamente con él. Mariela, tú no te das cuenta que ese hombre no tiene nada que ver contigo. ¿Quién te dijo que no? Además, yo lo amo. ¿Tú no eres de las que dicen que el amor no basta en una pareja? Que hace falta... Arnaldo, yo sé muy bien todo lo que dije. Pero una cosa es la teoría y otra la realidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Él sabe que tú estás aquí ahora conmigo? ¿Él sabe que yo estoy aquí? Te lo imaginaba. ¿Quieres hacer una prueba? ¿De qué? ¿De fácil? ¿Comprobar si ese es el hombre que realmente a ti te conviene? ¿Qué prueba es esa? Muy sencilla. ¿Le dices que venga a buscarte? ¿Y le haces saber que fui yo el que te invité a este charla? ¿Tienes miedo a la reacción? No. Cualquiera que te oye piensa que es un troblodita. Demuéstramelo. ¿Qué pasa? No. ¿Supiste lo del nieto de Teté? Sí, sí. Me lo contó Fina. Dicen que no pasa de esta noche. No hablaron de hoy, pero está gravísimo. Yo voy a ir un poco más tarde por el hospital. Ay, Gisela, pero no hay que exagerar. Espera que ella venga por la casa. Tete, aparte de ser vecina y alumna, es amiga mía. Y lo menos que puedo hacer es estar en momentos como este, apoyándola. Tú no aprendes a comportarte como un ser social. Abuela. Eh... ¿Mariposa está ahí? Fue para casa de Bertis. ¿El abuelo estará ahí? Se fue con Gualfrido para el hospital. Eh, mami. Voy un momentico de abajo a hablar con Ariane. Pero no vayas a subir muy tarde porque yo no voy a recalentar comida. Buenas tardes, Fina. Buenas tardes. Me enteré de lo del sobrino de Mariposa. Y como me dijeron que ella está aquí, yo quisiera... Fíjate, yo no quiero problemas con tu mamá. No, no. Ella no sabe a qué yo vine. Bueno. Te voy a dejar pasar porque yo sé que ustedes son amiguitos. Además, Mariposa está muy nerviosa. Y ya ve que no sabe qué hacer con ella. Anda, entra. ¿Pasa, Carly? ¿Te enterás? Yo tengo mucho miedo. Mi Lirio se murió. El Lirio que le habían regalado. Ah. Ay, ya no me trates más como una normal. Que mucha gente cree en los avisos y no son retrasadas. Mariposa, ¿ahí te he dicho eso? Estamos asustados, pero mientras hay vida, hay esperanza. Pero es que si él se muere, yo me muero también. Yo no puedo vivir sin él. Si él se muere, yo me muero también. ¿Ya dieron el otro parte? Sigue igual, Gisela. Leida es la única que puede estar con él. Lo tienen en terapia intensiva con oxígeno y diálisis. Para que la infección no se riegue por todos los órganos. Entonces lo están atendiendo bien. Hemos tenido suerte. Lo está atendiendo un equipo de esos, de médicos... Multidisciplinarios. Ah, sí. Y nosotros podemos verlo nada más que por el cristal. Me imagino cómo te sientes, Tete. Bueno. Carlitos fue para casa de Belkis para acompañar a Mariposa. Ah, menos mal. Porque así ella se entretiene con él. Yo no sé cómo va a enfrentar esto. Tío, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No, mírame, Mariposa. Mírame. Mírame. Mírame un momentico. No puedes tener miedo porque yo estoy aquí contigo. Yo te voy a cuidar. Tú me estás oyendo. Mariposa. Becky, Becky, está muy fría. Voy a hablar con mi abuela para que le haga un cocimiento de tilo. Si la profesora Gisela iba para allá. Bueno, tú sabes que ellas son muy amigas. Sí, ahora tiene delirio de escritora. ¿Di tú? No, pero la verdad. Me da mucha pena y comprendo por lo que están pasando. No hay nada más terrible que una criatura enferma. Yo las acompañaré, mérito, de verdad. Pero tengo estas rodillas en candela. Yo la coluna, pero además no puedo dejar el negocio. Buenas. Por casualidad han visto a Carlitos por aquí porque me dijo que iba a estar aquí abajo. Bueno, cuando yo salí, iba a entrar en casa de Belkis. De Belkis. Gracias. ¿Qué está? Ya llegué. ¿Qué está? ¿Qué está? Ay, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. Bien por el dinero. El pasaje estaba bueno. Pero estoy molido. Ay, mi vida. ¿Quieres que te prepare el baño? No, no. Ahora no. Me voy a tirar un rato primero. Dame unos masajitos en los pies ahí. Ven, ven. ¿Viste qué tranquilidad se respira en esta sala? Desde que pasé el televisor para el cuerto. Ahora que se vayan para el multicino infantil. Tía. ¿Vas a ver la novela que alquilé en mi televisor plasma? No, mi amor. No. Está bien. Vamos a poner otra cosa para esperarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Saúl. Por lo menos ellos me invitaron, ¿no? Mariposa. Ya tú eres una muchacha. No te puedo informar porque si no va a ser peor para todos. Calma. Yo te prometo que yo no me voy a enfermar. Pero no te vayas. No me vayas a dejar. Por favor. Por favor. Ya puse a hacer el cocimiento. En un momentico está. Yo también voy a tomar un poco. Porque esto me tiene. Mija, ¿y cómo viste a la madre de Ernestico? Solo la vi un momentico, pero no me miró con simpatía. Bueno, mi amor, es natural. No, 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 eso a mí no me importa. Esa bobería que yo tenía con Ernesto y a mí se me quitó. Ay, ¿habrá pasado algo? ¿Dónde está Carlito? Porque él sabe que aquí no puede poner un pie más. ¡Eh, eh, eh! Un momento. ¡Oye! ¿Pero qué se habrá creído esta mujer? Pero, ¿y esto qué cosa es? Si mi nieto no se salva, creo que nunca más voy a poder escribir Gisela. Solo podría contar amarguras y de eso ya se encarga bastante la vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.